Para mí la justicia es la persona que obre equitativamente. La justicia en Colombia no obra. Yo la veo grave, porque hay mucha corrupción. El 3 de septiembre arrancó la gran consulta Voz por la Justicia. Hasta el momento se han realizado cuatro mesas por la justicia con la participación de 1.767 personas y cinco talleres regionales con la participación de más de 400 ciudadanos. Las sedes de la mesa por la justicia han sido Tunja, Pereira, Cúcuta, Barranquilla y ahora Cali, donde seguimos construyendo una justicia incluyente, cercana y sobre todo que cumpla con su propósito de dar a cada quien lo que se merece. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de verdad. 2.3 billones de pesos para arreglar qué hicieron con los colombianos. 3.3 billones de pesos para arreglar los colombianos. 3.3 billones de pesos para arreglar los colombianos. Ya, ya estaba vendida a la ficha. Hicieron escrituras de un abogado para cogerlo para ellos y no darle a él esto. Ya le han vendido, ya no tenemos nada. Yo ya puse el abogado. Y entonces todo eso se probó con testigos de que no era así. Justo porque era una cosa que la mamá siempre se la tenía destinada para él. Y ellos que no entregaban, que no entregaban y le metían. Ah, el juez les dijo una vez, no siembren más matas porque no se les va a reconocer. La justicia logró mal. Definirme en esa cosa pronto porque esto estaba fácil. Era una agencia, era un trabajo de los otros. Llegar y decir esto es de usted y esto es de usted ya. Comenzó como en el 85, en 1985. Y se terminó el 12 de junio de este año, en el 2019. Aquí en Guadua la justicia está mal. Para mí la justicia es la persona que obre equitativamente, que no discrimine la gente pobre y que sea equitativa con todas las personas. Se han presentado 154 propuestas para reformar la justicia. 48 tienen que ver con el acceso de los ciudadanos a este derecho. 37 están relacionadas con la confianza y la ética pública como asuntos importantes para poderla mejorar. 24 son para darle rapidez a la aplicación de la justicia. Los ciudadanos también se han interesado por el trato igualitario ante la ley. Han presentado 23 propuestas sobre este tema. La mayoría de los encuestados calificó con menos de cuatro puntos la calidad de la justicia en Colombia, siendo 10 la calificación de excelencia. Casi 95% piensa que los procesos judiciales son demorados. Estas cifras se deben tener en cuenta de cara a la reforma del sistema judicial. Desde el 3 de septiembre se vienen desarrollando las mesas por la justicia, una participación de 1.767 ciudadanos hasta el momento. Entre ellos, funcionarios del sistema de justicia, expertos en el tema y ciudadanos. ¿Dónde o cuál es ese punto en común donde todas estas personas encuentran una oportunidad de mejora en la justicia? Ha habido un punto en común y es fundamentalmente el tema vinculado con el cumplimiento de términos. Lo que ha llamado poderosamente la atención es que en estas 2.000 personas que hasta el momento han participado, y quiero decir que solamente desde el punto de vista presencial en las mesas grandes que hemos hecho, porque los procuradores regionales que tenemos en cada distrito del país han venido haciendo de forma concomitante otros talleres, así que esta cifra se termina potenciando a casi una participación de 5.000 personas, si las juntamos con las consultas digitales y con las ponencias digitales que han hecho al interior de la página web que se construyó para ese efecto. Pero el punto en común, volviendo a tu pregunta, ha sido lo relacionado con acceso y cumplimiento de términos. Es muy raro saber que a partir de la misma institucionalidad judicial haya la conciencia de la necesidad de mejorar los estándares de celeridad en la forma en que se resuelven los casos que están sometidos a su conocimiento. Según el informe y según todo el proceso y el trabajo que se ha hecho, ¿cuáles son los departamentos donde ha habido una mayor participación ciudadana? Bueno, realmente el caso de Boyacá fue sorprendente. Solamente en la participación presencial asistieron más de 1.000 personas sin contar, por supuesto, las consultas digitales que diligenciaron personas que claramente no estuvieron. El caso de la experiencia en Norte de Santander, con el apoyo que en su momento nos proveyó la Universidad Libre, fue impresionante. Lo propio en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, la Libre Pereira. Estaremos recientemente en Cali, seguiremos a Medellín. Estaremos en Quibdó y cerraremos en Bogotá, donde le entregaremos al país y fundamentalmente al gobierno. Y a las comisiones primeras de Senado y Cámara, digamos, la tabulación, los resultados en términos de acceso, infraestructura, eficiencia, de qué está pensando la ciudadanía, la institucionalidad y la academia en temas de justicia. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las sugerencias de los ciudadanos para fortalecer el proceso de justicia? Bueno, Daniela, yo ahí tendré que hacer una precisión. Y es que, digamos, no hay un punto tan en común. La gente, por supuesto, se duele fundamentalmente de la celeridad con la que se están resolviendo sus problemas. Ahí hay, digamos, un clamor relacionado con temas de transparencia. Pero existen códigos culturales que varían de distritos judiciales a otros. Y eso hace que las necesidades del Pacífico sean diferentes a las de la Costa Caribe, a la de la región andina, porque su cultura es diferente, su geografía es diferente, su historia es distinta. Y eso ha hecho que se hable incluso de la posibilidad de una pluralidad de jurisdicciones. Entonces, algunas minorías étnicas que no quedaron incluidas desde el punto de vista jurisdiccional dentro del pacto constituyente que hubo en la Constitución del 91, está aclamando la necesidad de una justicia para los afro en Colombia, por ejemplo. Se han sido de las cosas que fundamentalmente hemos encontrado. Simulando un juego con preguntas y respuestas sobre la justicia, vamos a mostrarles que el premio es real y nos beneficia a todos. Saque un ping-pong. Eso es volando. Preguntas y respuestas. No te voy a acorchar. Si me parece injusto que los ladrones de celulares los dejen libres, puedo A. Aplicar justicia por mi cuenta. B. Dejar de usar el celular. O C. Proponer una modificación al código penal. Yo creo que proponer una modificación al código penal. Proponer la modificación. Y pasan muchos robos y uno sigue con el celular en la calle, hablando, y no tiene prudencia. Entonces, ¿creerías que la B. Dejar de usar el celular. Yo diría que A y C. ¿Por qué? O sea, muchas veces uno quiere como defenderse y si tiene la oportunidad de reprender a esta gente, pues de cierta manera no está bien. Porque queda tu criterio nada más y tu criterio no necesariamente es el bien común, sino el bien tuyo. Saquen un ping-pong. La B. Si un proceso judicial toma promedio 1.200 días para resolverse, un ciudadano puede. A. Quejarse en los noticieros. B. Tener resignación. O C. Proponer una manera de agilizar la justicia. La primera. Que ustedes son los que comunican todo. Promover una manera de agilizar. ¿La justicia? Sí. No, hay que quejarnos porque por eso es que estamos fregados, porque nadie se queja, nadie habla, todo mundo se calla. ¿Es la mejor manera? Pues yo creo que sí, porque es lo único que escucha. Yo creo que proponer una manera para agilizar la justicia. Proponer una manera de agilizar la justicia. ¿Por qué? Porque si dejamos que el proceso siga, va a seguir así. Por eso estamos así de fregados. Saquemos otra. La A. Sí. Si me preocupa la capacidad de los jueces y demás funcionarios que administran la justicia, ¿cuál es la opción más efectiva para solucionar el problema? A. Dar una idea para que se seleccione mejor a los jueces. B. Crear un grupo en redes sociales para que nos quejemos. O C. Proponer una marcha de protesta. Uy, ¿pueden ser dos? A. ¿Por qué? Que los jueces que vayan a prestar un servicio ya sean más profesionales. Claro, porque si tú tienes un sistema que te permita seleccionar adecuadamente a los jueces, con una intervención técnica y profesional y no un criterio personal, vas a tener el mejor sistema de justicia. Y proponer una marcha, porque igual eso es un derecho que tenemos los ciudadanos. ¿Cuál es la D? Háblala. ¿Ante los corruptos de Cuello Blanco como ciudadano puedo? ¿Pedirle tajada de lo que se roba? B. Proponer leyes anticorrupción más severas. O C. Hacer memes para criticarlos. B. ¿Proponer leyes anticorrupción más severas? Sí. Pues deberíamos decirles que trabajen por nuestros derechos. Que sea más fuerte la ley, para que no lo vuelvan a robar. Los memes son eso, sistemas de comunicación masivos, implicación poco directa del sujeto en relación a lo que está pasando. ¿Cómo está la justicia aquí en Colombia? ¿Cómo está la justicia aquí en Colombia? Vuelta un bizcocho. ¿Mala? ¿Por qué? Pésima. ¿Llevada? ¿Aquí hay mucha corrupción? No, todo es injusticia, todo es injusto. La gente es la que está llevada. El sistema legislativo de este país es funcional, tiene buenas leyes, pero la gente se lo tira todo. Normalmente es lo que pasa. Si usted tuviera el poder, ¿cómo reformaría la justicia? Bueno, yo sería partidario de hacer un sistema de justicia como el que tienen los americanos, los europeos. Cambiando toda la corrupción que hay. Que como que desaparezcan esos partidos políticos y que se pueda hacer como política más independiente. Primero les daría valores a los niños. Si queremos que algo cambie a nivel judicial, el pueblo es el que tiene que tomar la iniciativa. Yo creo que en vez de que ganen tanta plata, así como ganan, así tienen que también proceder y hacer las cosas bien para que se ganen la plata honradamente. Para que no estén sujetos a caer en la tentación de la corrupción. Bueno, yo les cuento que la Procuraduría tiene una iniciativa para reformar la justicia a través de www.vozporlajusticia.com.co. Usted puede proponer una reforma a la justicia como ciudadano. O participando en los talleres y mesas por la justicia, que usted puede participar también presencialmente. ¿Cómo le parece esta iniciativa? Muy buena. Pues la propuesta está muy buena. ¿Lo haría? Claro. Sí, señora. ¿Qué agradecimiento? Sí, a mí sí me interesa. Estupendo. Eso sería fabuloso, ojalá que sí. Se puede hacer todas esas cosas y que también todo el mundo nos propongamos a ayudar, ayudarnos. Usted todavía tiene tiempo de participar ingresando a www.vozporlajusticia.com.co. Aprovechemos esta oportunidad de cambiar el futuro de Colombia y que la justicia deje de ser un juego. Para mejorar la justicia tiene que haber gente honrada, que pueda uno confiar. Si votamos por un alcalde o por un presidente o por un gobernador, que la persona sea honrada y responda bien. Colombia tiene que desagrarse en un día porque así no podemos vivir. Casos dolorosos para uno, si yo veo, que matan a un niño, que hacen robos y llegan a la cárcel un día o dos y dos sueltas. Los procesos debían de ser mucho más ágiles. Porque uno, la persona no tiene el dinero para estar sosteniendo abogados y abogados. Para reformar la justicia es importante hablar con las personas. Hablando con los pobres, con los jóvenes y todo, si lo arreglan. Si lo arreglan porque hay acuerdos de todo. Principalmente tratar con los campesinos, que son los que siembran la comida para mantener a los que estamos en el pueblo. Hacer los caminos, las carreteras para que puedan salir con la comida. Porque hay mucha gente que les ha tocado botar los carrados de cebolla de comida porque no tienen carreteras para salir a llevarlas al pueblo. La justicia es buena y para vivir bien, respetar a los demás en todo sentido. Yo invito a todo, a todas, a todas las personas que se unan como amigos, como hermanos. Es la única forma de vivir tranquilo. Para mí es importante el trabajo de la Procuraduría porque hay cambios. Hay cambios y para bien. Yo sueño con ser justa y que mi familia sea justa. Entre todos nos sube la justicia para vivir en un país feliz. Para mejorar la justicia todos tenemos que ver. Al preguntarle a los participantes cuál es el mayor obstáculo que impide la aplicación de la justicia, la corrupción se lleva al primer lugar con 36.1%. La desconfianza en el sistema judicial llega casi al 20%. La mala infraestructura y las carencias tecnológicas preocupan a los encuestados. El 77.5% piensa que la falta de expediente electrónico es un asunto importante. Y más del 65% piensa que la falta de salas de audiencia se debe tener en cuenta. El 16% considera que la demora en los procesos judiciales se debe a la mala capacitación de los funcionarios de esta rama. Las cifras muestran las serias carencias que ven los ciudadanos en la administración de justicia. Por eso hay que reformarla pronto teniendo en cuenta sus inquietudes y expectativas. Bueno, delegado, pasemos entonces a la plataforma digital, que también es una herramienta para que los ciudadanos puedan compartir todas sus propuestas sobre la reforma al sistema de justicia. Una de las preguntas que se les hizo a los ciudadanos en esta plataforma es ¿Qué estarían dispuestos a hacer para mejorar el sistema de justicia? ¿Qué encontraron? Bueno, digamos que la justicia como principio no solamente es un derecho. La justicia al mismo tiempo es un deber que impone obligaciones y las personas cada vez están más conectadas con la idea de que no solamente sea la institucionalidad judicial desde el punto de vista formal la que le resuelve los problemas. La gente cada vez está más dispuesta a resolver su conflictividad a partir de lo que pueden hacer las inspecciones de policía, las casas de justicia, las comisarías de familia, los centros de conciliación. Finalmente se terminan convirtiendo en un tanque de oxígeno para el servicio de justicia que como servicio público que es, se agota. Y la posibilidad que tienen, digamos, nuestros funcionarios judiciales de resolver el alto cuantum de asuntos que llegan a su conocimiento es difícil. En efecto, siempre se ha hablado de una expectativa de que existan por lo menos 60 o 70 jueces por cada 100 mil habitantes y nosotros estamos lejos de encontrar un número aproximado a eso. Por eso la ciudadanía cada vez se acerca más a métodos alternativos de solución de conflictos. Delegado, todavía faltan mesas, faltan talleres regionales. ¿Por qué es importante que los ciudadanos asistan a estas mesas, participen, participen y den su opinión también en el cuestionario digital? Daniela, mira, los temas de la judicatura interesan a todo el mundo. Primero porque el ciclo del control social se cierra en el juez. Y lo segundo porque es el único funcionario del Estado con el que el ciudadano se puede conoptar en una relación horizontal. Me explico. Históricamente, dentro de las ramas del poder público, el poder legislativo se pronuncia a través de leyes que por su definición y por su naturaleza tienen una vocación general, impersonal y abstracta. La gente no se conecta con el mandato del legislativo. Y adicionalmente el poder ejecutivo está tan lleno de entidades, es decir, tan atomizado en competencias, que lo que hemos encontrado es que el ciudadano normalmente se halla en un peregrinaje institucional y no encuentra quien le resuelva su problema. Cuando la persona, el juez, el que le definan sobre un tema relacionado con la salud, con la libertad, con el patrimonio, con el trabajo, encuentra una decisión tangible, realizable y en consecuencia cremas por la relación precisamente horizontal que existe con la judicatura. ¿Qué los motivó a estar aquí hoy en esta mesa por la justicia? En este momento estamos acá tratando de que haya una justicia más transparente. Porque la justicia y la reforma a la justicia es un problema que obviamente nos atañe directamente. Pues muchas cosas, porque es que pasa que uno se ve atropellado por muchos lados, entonces cuando uno consigue esta parte uno pues llega a mirar y a proponer porque es que si no es así yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Es bueno tener este punto de vista de varias culturas, de varias etnias y así podemos enfatizar cuál es el problema y llegar como a una solución. Tal vez no sea pronta, pero sí a futuro. Básicamente el estado de crisis que padecemos en el país. Pues a veces uno va y denuncia y no hacen nada, entonces por eso me motivo de venir acá para exponer lo que uno vive. ¿Cuáles son tus expectativas hoy acá? ¿Qué esperan lograr hoy acá? Es un espacio que nos brinda la posibilidad de dar un precedente en términos de la necesidad de la construcción de la justicia especial de la población afrocolombiana. O sea, necesitamos que sean reconocidos los sistemas de justicia propia del pueblo colombiano, afrocolombiano. De empezar a mirar las cosas de otra manera diferente, humanizar la justicia. Ver también como las necesidades de acceso o de vinculación que tienen las personas. Entonces, no solo es verlo desde lo personal o desde lo que queremos, sino ver también como los problemas, la parte como real que se vive y pues como traerlos acá. Bueno, esperamos de que la voz de muchos sectores, sobre todo las llamadas minorías y los grupos étnicos, tengamos un aporte también a esta construcción de justicia, porque también somos país y somos democracia. Creemos y queremos que este sea de los primeros pasos para que se pueda consolidar a futuro, y no muy lejano, sino muy cercano, esa verdadera reforma de justicia que queremos todos. Bueno, que ojalá que las inquietudes en base a las preguntas y las respuestas que se han dado en las diferentes mesas, pues sean tomadas en cuenta. Lo que podemos lograr con estas reuniones es llegar a un consenso y definir qué realmente o cuál debe ser el cambio que haya dentro de la justicia. ¿Por qué las personas de las diferentes comunidades deben participar en estos eventos y deben dar su opinión sobre la justicia? Porque uno de los pilares fundamentales de la estructura del Estado a veces está sustentada desde arriba nada más. Creo que es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos participemos, demos nuestro voz, nuestro sentir. a escucharnos y a escuchar los usuarios. Ahí es donde se originan los conceptos, el desarrollo, las mesas de participación, porque muchas veces nosotros como funcionarios judiciales estamos con la problemática del expediente y no con la problemática del barrio, de la cuadra, del pueblo, del campo. Entonces esto es una oportunidad muy grande para acercar la realidad con la justicia. ¿Tú por qué crees que con la reforma a la justicia todos tenemos que ir? Porque si no participamos todos, siempre vamos a ser vulnerados. Yo pienso que un poco el acercamiento a los mismos ciudadanos, salir un poco de ese escritorio y sentir más el querer la necesidad de ellos desde allá, desde ese punto de vista, desde el vivir presencialmente la dificultad que ellos tienen en su momento. El usuario es el que viene a brindarnos todo ese trabajo que nosotros podemos ayudar. Si nosotros todos participamos, todos tenemos que ir y todos podemos opinar. Que lo es la oportunidad a muchas personas de que expresen lo que sienten y lo que están viviendo y lo que está viviendo. La justicia es de todos y para todos. Además de proponer un diálogo incluyente para reformar la justicia, actuamos en otros frentes. Esta es la actualidad de la Procuraduría. Para ampliar la información, visite www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría General abrió indagación disciplinaria por los hechos ocurridos en la tarde del 23 de noviembre en la calle 19 con Carrera Cuarta, donde resultó herido un ciudadano quien al parecer estaría participando en una manifestación. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flores, rechazó los ataques vandálicos a la sede de la Procuraduría General por parte de quienes a su juicio se están aprovechando de la protesta legítima de los ciudadanos que están reclamando sus derechos y pidió a la Fiscalía General acelerar los procesos para identificar los autores materiales e intelectuales de los desmanes. La Procuraduría General conceptuó que los pliegos tipo no vulneran el principio de autonomía territorial de los gobernadores y alcaldes, por el contrario, son una herramienta eficaz para prevenir la corrupción en los procesos de contratación pública. El ente de control profirió pliego de cargos al exalcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres, periodo enero a julio de 2016, así como al actual jefe de planeación del municipio, Hernando Molano Rodríguez y otros siete exfuncionarios, por posible omisión al ejercer control urbano sobre la construcción de los proyectos de vivienda Mi Nueva Jerusalén y la bendición. Las propuestas para reformar la justicia son bienvenidas y necesarias. Los encuentros presenciales en los diferentes lugares del país y la plataforma digital están a su disposición para que haga valer su voz, porque con la reforma a la justicia todos tenemos que ver. Gracias. 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 Gracias.